Yo me acuerdo que había navidades muy pendejas donde mi vecino vendía cohetes Que eran como unos tamalitos que le decían chapana Estaban los clásicos que eran las calaveras que eran como papeles con un poquito de pólvora adentro Y luego estaban las chapanas que lo prendían y tenía una mecha gruesasa Porque esa huevada si te agarraba te volaba un dedo Y esas chapanas lo prendían y lo tiraba rodando y sonaba ¡Bum! ¡Bum! Pero era una explosión tan fuerte Al momento que reventaba el cartón comprimido hacía una explosión súper dura Que literalmente la explosión se te metía por los oídos así ¡Bum! Te juro que no sé ¡Qué de chévere había en eso, weón! O sea, era como que acá la gente anhelaba vivir, no sé, en Bagdad, weón O en Siria para escuchar explosiones No sé qué de chévere había en reventar una mamarrata que te dejaba sordo Creo que era el vaciló que era joder a los demás Y me acuerdo que una vez, en una navidad, tenía un vecino que era bien pendejo, bien lacrape, weón Y agarraba esas chapanas y lo tiraba al vecino que sabía que le jodía ahí a su jardín Y tiraba ¡Bum! Parecía un bombardeo, weón En tu barrio eso se llama balacera No, no eran balas porque yo sé diferenciar la bala de los cohetones Es algo que tú desarrollas cuando vives en un barrio pendejo Me imagino Cuando yo era chivolo, era normal, tipo, comprar cohetes y reventar Después ya la gente empezó a tomar conciencia de que estaba mal porque los perritos asustaban Desde que explotó el cielo en Lima, aunque se hizo un flashazo en el aire De ahí ya no reventan casi No, no creo que fue por eso Porque, o sea, literalmente por cohetones ha ocurrido accidentes todo el tiempo La campaña realmente empezó, no me acuerdo a partir de qué año Creo que fue 2015, 2016 capaz Que empezaron a decir que estaba mal reventar porque asustabas a los perritos Lo cual para mí era raro Mis perros nunca se asustaron con los cohetes Yo tenía perros boxer Pero el perrito chiquito que tenía mi tío sí se asustaba horrible Hasta ahora se asusta Oliver, por ejemplo, como que casi no se asusta Ahora último creo que sí, pero al inicio no se asustaba Mis perros usualmente no se asustan con los cohetes Pero igual está mal porque asustan a los animalitos Y también a los niños que tienen autismo y así Mi vacilón era reventar calaveras Las artes cohetesillos también Ese era chévere Con mi abuelo me acuerdo que prendía las artes cohetesillos con mi papá Ah, la típica chispita mariposa Este año un montón de chivolos van a estar con sus chispitas mariposas Intentando abrir el portal para que salga Spiderman Bueno, puta, es increíble como me refiero en estos últimos Ahora falte, salga, falo, tiene el Omicron Concha, sumare, bueno Sería mi regalo en Navidad No, mano Bueno No, mano Saludame, fanito, acá en Chorrillos Con mi torta de 200 Y la mamarrata Dice Yaluc Remus Mano, yo me acuerdo que en la Navidad en mi barrio Es más, yo tengo miedo ahorita que se va a ir la luz Porque acá en San Martín Es bien común que en Navidad se vaya la luz No, joda, weón Es común Es más, mira Hubo un año, no me acuerdo qué año fue Dos cuadras en mi casa Hay como una torre de luz, ¿me entiendes? Algo así Y yo me acuerdo que yo estaba yendo con mi mamá Al mercado a comprar unas cosas que faltaban para la cena navideña Y justo cuando yo estoy pasando alrededor de esa torre de luz Habían unos chivolos de ese barrio Jugando con sus bengalas O sea, ni siquiera con sus cohetones ¿Ha visto esos palos que venden? Las bombardas, creo que le llaman Prendes la punta de ese palito Y empiezan a salir bolitas Y pum, pum De colores Y estaban jugando cerca a la torre Y uno de esos conchas sumares Mandó la bolita esta A la torre de luz Se prendió fuego Y hubo apagón en toda la zona, weón Te lo juro Hubo apagón en toda la zona Porque ese concha sumare tiró su bombita ahí No es joda Y nos quedamos sin luz Aparte también era porque tipo En diciembre Acá la gente de mi barrio Ahora ya no tanto Pero antes Puta, todas las casas Estaban repletas de luces O sea, habían casas Que tipo Todo el frontis de la casa Lo llenaban de luces Y yo imagino que sobrecargaban El sistema eléctrico, pues Me acuerdo que mi primera Navidad sin luz La pasé en el año 2009 O 8, creo Que estaba chivolito, mano Yo de 8 años Te imaginas como estaba ilusionado De la Navidad Y toda la puta madre Y pum Apagón, se fue la luz Puse mi cara de culo La única luz que vi en esa Navidad Fueron las zapatillas de mi sobrinito Que tenía 5 Que venía corriendo Cuando estaba con luces Weón Fue la única luz Que vi en esa Navidad Weón Porque hubo apagón No sé Debo haber pasado unas 4 Navidades oscuras En mi vida Weón Nunca falta un coche a su madre Que se baja Alguna torre de luz Algún cableado Hubo una Navidad Que también por una de esas bombardas Un chivolo incendió el techo De mi vecino Que el weón parece que guardaba Cartones en su techo O algo así Y una de las bombitas cayó Pum Y se prendió fuego Se prendió su techo Yo dije Está haciendo parrilla Hasta ahora Que está saliendo humo Está haciendo parrilla Y no sé Le habían prendido fuego a su techo Sí Con las bombardas Hubo un año Esto yo no me acuerdo Pero mi papá siempre me cuenta Que a él le gustaba comprar Esas cajitas Con misiles Ya Sí, sí, sí Mi papá me cuenta Porque yo era muy chiquito No me acuerdo Mi papá compraba eso Y obviamente tú Compras esas cajitas Lo pones en el piso Y con unas piedras Lo aseguras Para que cuando salga la explosión Digo Cuando salgan los misiles No se mueva ¿Qué pasó? Que él dice que Él prende Y empiezan a salir las chispitas Ya del esto Y viene corriendo El perro de la vecina Porque le llamó la atención La chispa Mano Y se tumbó la caja Pez huevón Y la caja quedó en horizontal Y empezaron a salir Empezó a salir los misiles En horizontal Así Y la huevada Empezó a girar Así como Como una minibun Así Era como 50 misiles Puta Tuvieron que meterse A mi jato Y cerrar la puerta Y los misiles Chocaban Contra la pared Y la huevada Salía así Porque el perro de mierda Había tumbado Los misiles Y estaba saliendo En horizontal Una navidad Que me quedé sin luz Me acuerdo que yo había Comprado un misil Y el problema Es que era muy artesanal ¿Ya? Por algo estaba en oferta Por mi casa Cuando hay navidad Llegaban los huevones En su triciclo Con toda la variedad De armamento Y me acuerdo que Era muy artesanal Porque la base Del misil este Era como un palito De anticucho O sea Obviamente el palito Lo clavás en la tierra Prendías y la huevada Salías del cielo No, no era un silbador No era un silbador Carlos Basilio Porque los silbadores Son chiquitos Este era como que Un poquito más grande Era un churrito Y me acuerdo que compré Varios cohetes Y los metí en la bolsa Total que cuando yo llegué Quise agarrar esto Y el palito De anticucho Se rompió Era muy frágil Era un palito anticucho Entonces yo dije Puta madre Se rompió mi cohete Puta madre ¿Qué hago? Y en ese momento Salió dentro de mí El ingeniero Que llevo dentro Entonces el palito El ingeniero Se había partido a la mitad ¿Me entiendes? Y el cohete había quedado mocho O sea No había como pararlo Entonces lo que yo dije Puta yo soy científico Ya imaginemos que quedó así Imaginemos que quedó así Yo agarré Y lo junté así ¿Me entiendes? Lo junté así Y lo forré con cintescoche Lo uní Y quedó de nuevo hecho Ingeniero Pehuevón Ingeniero Total que para las 12 Hubo apagón Me quedé sin luz Entonces este Ya pequeño Ya estaba acostumbrado Ya para ese momento Creo que ahí tenía 15 años Puede ser Salgo al jardín Agarro mi cohete Parchado Con palito anticucho La idea es que es prenderlo Y que se vaya al cielo ¿Me entiendes? Lo pongo ahí En la tierrita del jardín Y para esto Como había apagón Este Y eran como que las 12 La puerta de mi casa estaba abierta Porque a esa hora Tipo los vecinos se acercaban A saludar a mi abuela Entonces todo chévere La cosa es que yo Prendo mi cohete Así Y empezaron a revesar Este Prendo así Mano No te miento que prende Y sale la chispita Hacia abajo Sale hacia abajo Así un montón de chispas Hacia abajo Y cuando pasa eso O sea Era como que el cohete Quería volar Pero no podía ¿Me entiendes? O sea Porque había malogrado Su estructura Yo al pegar el palito Y tipo El cohete quería despegar Y no podía Y no podía Y cuando pasa eso Huevón El palito se dobla Porque quería salir Con fuerza Y no salía Y el palo se rompe El cohete cae Y ahí si sale despegado Sale despegado el cohete Y no te Te juro que no te estoy mintiendo El cohete sale así De costado Y se mete a la casa Por la puerta Donde estaba mi abuela Se mete el cohete Pega un efecto Porque el cohete fue en L ¿Ya? Así Y cuando pasó la puerta De mi casa Se metió a la derecha Y reventó al pie Del árbol de mi abuela Menos mal No había luz Porque si había luz Se prendía fuego todo ¡Pum! Reventó Adentro Mi vieja me quería matar Me quería matar Mi vieja Pero literalmente se metió Ese día casi Casi me la bajó a mi abuela Iba a caer Como si Como si viviera en Irak Porque literalmente El cohete pasó Ella está en la puerta Con otra vecina Abrazándose por Navidad Y la voy a detrás Y se metió Y menos mal Ese año no había luz Porque si no Olvídate Se prendía fuego todo Lo más bonito De la Navidad Es que puedas pasarlo Con tus papás O sea Independientemente Si no te regalan ni mierda Obviamente cuando eres niño Te da ilusión ¿Me entiendes? Que te regalen algo Pero conforme vas creciendo Ya te vas dando cuenta Que lo más importante Es poder pasarlo Con las personas Que integran tu familia Ya después Si no te regalan ni mierda Te da lo mismo Mira yo ya estoy en una edad En la que ya no espero Que me regalen nada Si no soy yo El que regala a mis papás Y eso es lo bonito al final Porque el día que no están Es cuando realmente Te va a doler la Navidad Te va a dar lo mismo Si te regalan o no algo Pero igual Si tus papás no te regalan nada Quizás es porque En este momento No tienen la posibilidad De hacerlo Y hay que entenderlo Hay que entenderlo Porque o sea Todo papá quiere ver felices A sus hijos Y si por ahí En una Navidad No te pueden regalar algo El que más lo sufre Son ellos Por no poder darte esa alegría Pero tienes que hacerlo Sentir bien Y disfrutar Que tienes a tus papás juntos Me siguen regalando Puta Antes yo me acuerdo Que chivolo Abrían mis regalos Y me daban el pincho Cuando me regalaban Puta Un tapercito con calzoncillos Un tapercito con media Te regalan así Te regalan un tapercito Con calzoncillos Pero puto Hoy en día Si me regalan alguno No me quejo Estaría chévere Fano dice Mi vieja no me regaló nada Pero felizmente Mi tío me dio 100 lucas Así que Fano Vamos a la Yo invito Fano tengo tres flacas Y no se quien visitara Las dos Dame consejos Fano porfa Saludos Hubo un pendejo Que me puso Mi deseo papá Noel Es que mis dos flacas No se enteren Que estoy con las dos Fano nosotros los cristianos No celebramos la navidad Porque es una festividad pagana De la gran babilonia Dice Y eso no tiene nada que ver Con Jesucristo No celebre navidad Por favor Pero es que la navidad Independientemente De la religión que seas O sea yo siento Yo conozco gente Que ni siquiera cree en Dios Pero celebra la navidad Porque es un evento Tipo que une a la familia Tipo por toda la carga comercial Que hay aparte detrás O sea es una celebración Que para todos Se relea independientemente Si eres católico O sea Como tío Conozco gente Que ni siquiera cree en Dios Y igual celebra navidad Porque le hace ilusión Porque capaz toda su familia También celebra Y dice bueno Yo no voy a ser el No voy a ser el grinch De la celebración Y cosas por el estilo Este Hace rato me preguntaron Fano ¿Cuál fue el regalo Que siempre esperaste Y nunca te llegó? Eso lo conté una vez Cuando yo estaba chivolo Y estaba de moda No me acuerdo que año era Pero estaba de moda El PSP El Playstation Portable Pero ya había salido El Playstation Vita ¿Me entiendes? Pero yo no le iba a pedir El Playstation Vita a mi mamá Porque yo sabía Que no me lo iba a comprar Porque era muy caro Entonces Yo dije bueno Ya salió el Playstation Vita El PSP bajar de precio Y me va a comprar mi PSP Me acuerdo que ese año Había sacado buenas notas En el colegio Y mi mamá me dijo Que me iba a comprar mi PSP Bueno en realidad no me dijo Pero era como que Se sobreentendía Que me lo iba a comprar Porque me había sacado buenas notas Y fuimos a Me acuerdo que Al Mercado Central Porque tipo No sé por qué chucha Mis cosas las compra En el Mercado Central Supongo porque eran más baratos Pero no el PSVita Sino el PSP Porque el PSVita era muy caro Me acuerdo que fui Y tipo el Mercado Central Puta abarrotado de gente Pejo en esa época No existía No existía ni pincho Y vamos por las galerías Donde venden cosas Tipo Playstation Así tú veías Le digo Mamá me vas a comprar el PSP Con mi cara de huevón así Mamá me vas a comprar el PSP Ya pregunta cuánto está Puta yo me puse así Chesumare Vamos vamos carajo Vamos Fui al stand y le dije Hola Eh Cuánto está el PSP No me acuerdo cuánto me dijo huevón El PSP En el año 2000 En qué año salió el PSVita Ah déjame ver PSVita Que yo tenía el PSVita huevón Cuando no este concha Chesumare sacando en cara Que es el Mano 17 de diciembre de 2011 Eso fue en el 2011 Porque ese año salió el PSVita Pero yo quería el PSP ¿Cuánto habrá estado un PSP en el 2011? 900 soles Bueno bueno ya Pongamos que costaba 700 soles el PSP Ya 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 Entonces yo le dije ¿Cuánto está el PSP? Y me dijo 700 soles Y yo lo miré Y miré a mi mamá Y mi mamá me dijo Ya dile que te lo dé Y yo lo miro Dice que me lo des Entonces me da Para que lo pruebe Pejuevón Entonces yo le agarro Y me explica Para que lo pruebe Y me dices Mira esto funciona así Se prende acá Y por el precio Que te estamos dando Aparte te doy esto Con los juegos Que tipo esto Esta con los juegos Te cuesta No me acuerdo cuánto me dijo 100 soles 50 soles aparte Mi mamá obviamente Que es una señora No sabe videojuegos Dijo ¿Qué? ¿Los juegos son aparte? Si los juegos son aparte Sino que acá viene Un esto coleccionable de juegos Pero después si quieres Otros juegos Tienes que comprar Y yo todavía la cago Y digo Si mamá Porque yo quiero El Prevolution Soccer ¿Y cuánto está en eso? Y creo que el Prevolution Estaba 100 lucas O sea no sé Y mi mamá me dijo Ah no no Eso es muy caro Yo pensé que eso Comprabas eso Y ya estaba Que compra más juegos No no Y mi mamá dijo Puta este hombre Va a querer 3 juegos Por mes Y dijo No está weón Y tuve que devolver El PCP Mi vieja se rayó Lo tuviste en los manos Mano lo más triste de todo Es que yo lo tenía en mi mano O sea si ella me hubiera dicho Que no me hubiera dicho No jodas mierda De un arranque Normal Pero me hizo pedirlo Weón Y yo lo tenía en mi mano Lo había tocado Weón Ya le había movido el joystick Y ya me veía ahí Metiendo goles con Ronaldinho Y puta lo tuve que devolver Pe weón Lo tuve que devolver Porque me dijo No está weón Yo pensé que era solamente Ese ya no comprabas más Pero tenías que comprar los juegos Entonces mi vieja me hizo Devolver la PCP Pe weón Puta esa navidad Llegué con cara de velorio Me acuerdo así todo weón Algo se rompió dentro de mi Weón Tuve que devolver la PCP Nunca pude tener una PCP weón Ni una PCP Ni un Nintendo DS weón Yo me acuerdo que hubo un año Que me cambiaron Un colegio más pituco weón Todos los chivolos Tenían su PCP O PSP o Nintendo DS weón Puta yo a la justa Tenía mi huevada De esa huevada de Tetris Pendejo weón 500 juegos en uno Si weón Esa huevada Esa huevada del tipo Tetris Que te regalaban en navidad weón Te di puta Lo máximo que me iba a comprar Esa huevada Fue una Game Boy weón Game Boy PC 2011 weón Mano no tenía nada A mí me trajeron Una Wii de Canadá Puta no sé cuánto Hablando de la Wii No sé cuántos años Le pedí la Wii a mi vieja Nunca me compró la Wii Le llevó al pincho Hubo una época En que la Wii Era la consola más pedida Porque tipo Fue la consola más vendida Fue la consola más vendida Y pedida Porque tipo Era revolucionario Que tengas que hacer así Para que se mueva la huevada La raqueta Yo hasta ahorita Me acuerdo Cuando mi mamá Mi mamá se puso tan fuerte Con esa huevada Que le metió un raquetazo En la cara a mi hermana Por accidente Mano Pero en su momento La Wii fue revolucionaria No sé cómo Chucha convencí a mi vieja Que me compre el Playstation 2 Es que mi vieja Siempre dijo Que si me compraba videojuegos Así no iba a querer estudiar Y no me compró Igual no quería estudiar Pero este Nunca tuve Play 3 Ya la Play 4 Ya me la compré Cuando ya trabajaba yo Pero este Si tuve que devolver Mi PCP Hasta ahora me acuerdo Conche su madre La Game Boy era peor Si a mi me gustaba la Game Boy Yo me acuerdo que tenía Mi Game Boy Este Advance SP Esa que era como Una computadorita Huevón O esa Game Boy Era una joya Huevón Y me acuerdo que tenía Pokémon Y tenía Kirby Y jugaba Kirby Kirby era de puta madre Tenía FIFA también Esa Game Boy Me acuerdo que tenía En su estuche Con un esto de Rayquaza De Pokémon Esmeralda Me acuerdo que lo compré De segunda Pero puta Me encantaba esa Game Boy La amaba Esa la compré Creo que en el año 2011 Y la tuve que vender Y la tuve que vender En el 2015 Porque quería pagar Mi carta pase Y no le quería pedir plata A mi mamá Porque me iba a mandar la mierda Así que vendí mi Game Boy Y vendí mi Play 2 Huevón Ahí se fue Lo vendí en las Malvinas Huevón Y por las huevas Porque no fui futbolista ¿Y ahora en qué carrera vas a empezar? Ahora soy streamer ¿Pero no me ves acá? A servicio militar Dejé la universidad Yo no he dicho eso Huevón Yo no he dicho eso Huevón Yo no he dicho eso Dejé la universidad Para ser streamer El mejor regalo Que me dieron en navidad 2013 o 14 fue Me compraron Los chimpunes de Messi Yo quería los chimpunes de Messi Y no pensé Que me los fueran a comprar Porque tipo Nunca me compraron Ni pincho Pero esa navidad No sé por qué Qué hice Que me querían tanto Pero mi vieja Me sorprendió Y cuando abrí mi regalo Estaban los chimpunes de Messi Huevón Ah Esa hueá Sí fue increíble Yo me quería morir Era No era O sea No me compró los F50 Porque eran carísimos Pero me compró los F30 Que igual eran lindos O sea La diferencia era que Los F50 Era la primera línea De los chimpunes de Messi Que venían con un chip En la suela Huevón ¿Ya? ¿Por qué quieres un chip En la suela? Porque supuesta Escucha pe huevón Que el chip en la suela Tipo Te medía cuánto corrías Tu velocidad Toda la huevada Pero mi chimpón Obviamente no tenía Esa huevada Porque era el F30 Que era una menos Del F50 El F50 Ya tenía el chip Pero el F30 No ¡Hala! Eran esos chimpunes rojos Con amarilla ¡Hala mierda! Esos chimpunes te dan un calambre Al ojo Huevón Los amaba esos chimpunes La primera vez que iba a jugar Todo el mundo miraba mis chimpunes Y me decían Oh esos chimpunes son los que tienen el chip Le decía No mano No tiene chip Porque a la fin El chip El chip lo tengo acá Huevón Yo soy Terminator Le decía Pero Es que si Es que si el cojudo decía Que si eran los que tenían el chip Le robaban ahí nomás Sí mano Puede ser Pero no huevón Pero de verdad Yo me acuerdo que la primera vez que fui A la escuela de fútbol Con esos chimpunes Puta Todo el mundo Es que esos chimpunes eran bellísimos Huevón Y es más Esos chimpunes Los he usado Hasta hacerlos mierda Huevón O sea literalmente Los he usado hasta hacerlos mierda Y se abrieron Y los pegué de nuevo Es que el problema es que se abrieron así huevón Así se hicieron mierda Los pegué Pero por la humedad de los campos de fútbol El tipo Se abre de nuevo ya Ya no se puede jugar con esos chimpunes Se abren cada rato ya Los he intentado pegar He intentado hacer de todo Pero ya se hicieron mierda O sea literalmente ya no Aún me quedan Aún me quedan Pero este Ya no pude jugar con ellos Porque se hicieron mierda Pero no Esos chimpunes Como los amé huevón Pero me acuerdo que esos chimpunes Me hicieron roche Un año que estaba jugando En la escuela militar de chorrillos Me acuerdo Me tocó entrenar ahí Pretemporada Pues huevón Febrero Puta Campo sintético Y el calor de febrero El calor de mierda Que hacía huevón En febrero Para ese momento Mis chimpunes ya se habían abierto una vez Pero obviamente se tenían que abrir Ya tenían tres años Esos chimpunes Pero me acuerdo que ya se habían abierto Pero para ese verano Yo quería seguir usándolos Y me acuerdo que los pegué O sea los mandé pegar con terocal Y quedaron de puta madre Mano Febrero Calor Campo sintético Ese pegamento se derritió Y cuando voy a tirar un pase largo ¡Pum! Se abrió mi chimpún Mano Parecía en la boca Hay un cocodrilo Concha de su madre Después de que esos chimpunes Terminaron muy hechos mierda De ahí sí tuve que gastar Y comprarme unos nuevos Que fueron unos hipervenom Que huevón Esos chimpunes sí fueron mis favoritos Eran unos chimpunes negros Nike Hipervenom Negros completamente Pero el sushi de Nike Eran color naranja Ala huevón Cómo amé esos chimpunes La de goles que hice Con esos chimpunes Me llevé a Toñito González Con esos chimpunes Y yo siempre dije Ya que chucha Yo no voy a jugar más Pero esos chimpunes Los voy a colgar en mi pared Un día mi viejo los votó Porque me dijo Que estaban hechos mierda Y los votó Tamar Mis chimpunes ¿Cómo están esos Si no los F30 Los F30 estaban hechos mierda Esos chimpunes de Nike Todavía tenían una vida más Pero los F30 Están remuertos Esos chimpunes Los F30 están hechos mierda 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 Los F30 están hechos mierda